Hola, les habla Lorena Mora Murray. Estamos muy orgullosos de tener con nosotros a un artista, a un diseñador de alta costura, Gianni Stracha. Bienvenido a Mujer Latina Today para la comunidad virtual de Ohio, el Midwest de los Estados Unidos. Bienvenido. Gracias, Lorena. Para mí es un honor y esta entrevista a través de los medios de internet que es totalmente, digamos, que es como algo no muy común en nuestros países latinoamericanos, pero excelente. Y esta oportunidad que me estás brindando para conocer un poco más de mi trabajo y un poco más de quién soy, de qué es lo que hago y cómo lo hago. Bueno, yo quiero decirte que, como te comenté anteriormente, yo vi tus trajes y yo era guau. Entonces yo quiero que la gente que te vea diga guau. Pero esta pasión, vamos a hablar del joven, del niño que nació, que creció en Valencia, que es una ciudad en Venezuela, que yo me imagino que tienes, ¿dónde surgió esa pasión? Porque yo veo, estarías viendo revistas Yves Saint Laurent, estarías viendo Chanel, o estarías viendo a tu abuelita, a tu mamá diseñando. Cuéntanos un poco de esa, ¿dónde surgió tu pasión por la alta costura? Mira, vengo de una familia de italianos, mi papá carpintero, mamá comerciante y modista. Mi mamá, en ese momento yo era niño, me acuerdo yo desde un día 4, 5, 3 años, porque mi infancia primaria, digamos, desde que nací hasta los 5 años, 6 años, viví en la pastora y todavía tengo recuerdos de esa, de esa, digamos, esos flashes, esos videos que a uno le viene de la mente de ese momento cuando uno era niño. Y mi mamá afeccionaba trajes para la vecina, para mi abuela, para la tía, o sea, como que era la modista, no era una modista de alta costura, pero era una modista que hacía vestido para sus amigas y para su clientela, y a su vez lo ligaba con el comercio, ¿no? O sea, porque mamá tenía una quicalla, un negocio donde ella es comerciante y aprovechaba los tiempos libres para coser. Entonces, claro, en vista de ese momento, yo me recuerdo que yo recogía retazos de tela y recortaba piezas, y este, no lo voy a creer, pero agarraba las muñecas de mi hermana y así agarraba un triángulo de tela, un triángulo de tela, le ponía una tirita arriba, una tirita de cada lado, y entonces eso lo ponía como un top a las muñecas de mi hermana más rápido de la cama. Y claro, ese, digamos, que es mi inicio, ¿no? O sea, como que ya de ahí empezaba a recortar retazos de tela que mamá dejaba en el piso, y cuando yo podía levantar la máquina de coser de ella, y mamá atacaba, por supuesto, así como que, me vas a dañar la máquina, te vas a agarrar un dedo, y sí, me agarré un dedo en esa experiencia como todo niño, pero de ahí es como lo que nace, ¿no? O sea, siempre estuve como que vinculado, y me gustaba, y agarraba cosas, y me ponía a crear, agarraba el papel aluminio, entonces lo moldeaba en las muñecas de mi hermana, entonces creaba vestidos, o sea, cualquier cosa que me podía inventar, lo hacía. Claro, ya después, cuando era macho más grande, o sea, con una edad de 12, 13, 14 años, a esa edad ya he empezado a hacer blusas para las vecinas, para mi hermana, yo creo que eres venezolana, ¿te acuerdas de una novela que era la época de Topacio, Grecia Colmenari, Víctor Cámara? En ese momento eran los 80, yo creo que era 82, 80, y si no me equivoco, yo tendría 12, 13 años, y un día se me ocurrió y le dije a mi mamá, le voy a hacer un chaquetón, porque en ese momento era un chaquetón y una falda, un faldón con unos bolsillos y unos botones grandes, y le dije, voy a centro a comprar unas telas, porque quiero hacerle algo a mi hermana, y yo eso es lo que recuerdo, de que fue como mi primer traje bien hecho, o sea, un chaquetón, y era guiado por mi mamá, no es que mi mamá me enseñó, y nada, solamente era como que, este mamá, mira, esto se hace así, y dice, sí, sí, es así, perfecto, va bien, ok, déjame, y yo lo hice, y me acuerdo que quedó perfecto, entonces claro, a partir de los 12, 13 años, yo siempre estuve como que vinculado a la moda, a los 16 años, hago mi primer vestido de quinceañera, a una vecina, a los 19, pero antes de eso, al terminar mi bachillerato, yo quería estudiar arquitectura, porque estudié dibujo técnico, bachiller industrial, mención dibujo técnico, y hacía planos de arquitectura, y todas estas cosas, y mi inclinación era hacia la arquitectura, pero a su vez yo cosía en casa, a las vecinas, blusitas de Italia, pero, dije, ¿por qué arquitectura? ¿por qué no me meto a estudiar diseño de moda, si es lo que más me gusta, si es lo que me apasiona? Y, y está aquí en Valencia, ir a estudiar arquitectura, tenía que ir a estudiar, o a Mérida, o a Caracas, no era cómodo para la familia, yo soy único hijo varón de italianos, se te puede imaginar, sabes, la cosa no estaba, y, nada, dije, voy a estudiar diseño de moda, empecé a estudiar diseño de moda, al graduarme de bachillerato, a los 18 años, y, justamente, estudiando, mi primer vestido de novia, fue a los 19 años, a la vecina, que acá justamente una vecina, como hermana, me acuerdo, que se llama Aura Kayama, hoy en día, ella todavía no tiene guardado, y dice, quiero una etiqueta tuya, porque la tengo que guardar, porque es una reliquia, porque no le estoy de novia, y yo, bueno, chévere esa, pero me dice, por favor no lo saque, porque me da pena, porque en ese momento, tenía otra técnica de trabajo, y claro, estudié, me fue gustando, me fue apasionando, y, y, hice la carrera, son tres años, este, luego de, pero igual, simultáneamente, hacía cosas, independientemente, en mi casa, en mi espacio de postura, este, estudié, me gradué, y, con todos los honores, este, fue como un alumno sobresaliente, este, porque me gusta, me apasiona, y, o sea, es algo que uno, no nace, definitivamente, luego, formo parte de, de profesores, del equipo de profesores, del instituto, dos semestres de clases de clases de clases en Valencia, en el instituto de Brimien, hoy en día ya no existe, hoy en día ya está cerrado, y, fue cuando ya tenía, me gradué a los 21, a los 22, empecé a Caracas, a conocer un poco, o sea, a ir de rumba, de fiesta, este, de los fines de semana, y empecé a darme cuenta que, definitivamente, Caracas, es Caracas, entonces, le digo, mamá, yo me voy a Caracas, necesito crecer, yo en Valencia, este, me siento bien, pero Valencia, es una ciudad que todavía le falta mucho, y en Caracas se siente la moda, y fue cuando me traslado a Caracas, empecé a trabajar, alquiló un apartamento con un amigo, y justamente empecé a trabajar, en el cuarto de servicio, en una máquina de concel, en eso que me hizo mi papá, empecé como desde un pequeño, o sea, típico historia, de algo muy artesanal, muy chico, porque tengo la facultad, de que soy un diseñador completo, y es cierto que soy un diseñador, que puedo pulir desde el diseño, hasta el producto final, hasta la planchada, y embolsada, y entrega del vestido, porque sé hacer todas las facetas, el corte, los patrones, la confección, el bordado, pero claro, hoy en día ya, tantos años de experiencia, ya hoy en día cuento con un taller, que por supuesto, tengo todos mis empleados, que me hacen todo el trabajo, y bueno, de ahí nacen, digamos, las ganas, en Caracas, no era conocido, no era nadie, o sea, como estaba recién llegado, pero empezaron las vecinas, empezaron a caer, participo en el año, yo me mudé en el 92, finales del 92, y en el 94, hay un desfile, que es como la oportunidad, de nuevos talentos, que se llama, era la colectiva de etiqueta, que lo hacía la firma, la etiqueta negra, el whisky, y daba la oportunidad, como que crearon la colectiva de diseñadores noveles, y es ahí cuando participo, me aceptan, para la participación, y éramos 12 diseñadores, y es ahí cuando yo digo, que yo me llamo, que arrancó mi carrera profesional, respuesta, al público, en Caracas, que a darme a conocer, y de ahí despegué, yo siento que fue como que, en ese momento fue mi despegue, hacer, darme a conocer, y luego en el año 95, entró en Venezuela, ¿cómo entraste a mi Venezuela? Porque es bien competitivo, yo me imagino, además yo creo, que es el sueño de todo, diseñador de la cultura, cuéntame tu primera experiencia, el primer diseño, ¿qué viste y dijiste, porque tú hablas de feminidad, y es único, cada traje es tan único, como la mujer, que lo muestra, que lo lleva, y lo haces brillar, y lo haces, cuéntame ese proceso, y el primer traje, que nunca lo vas a olvidar, mamá nunca se me olvida, y algo, tengo que ver un poquito, un poquito la historia para atrás, es que, cuando era niño, cuando era niño, y veía a mi Venezuela, y yo decía, mamá, yo voy a vestir, a una de esas chicas, yo soy el que va a vestir, a las reglas, yo voy a vestir, a mi universo, o sea, era niño, y lo recuerdo mucho, porque mi mamá, tiene muchas amigas vecinas, y cuando me ven hoy en día, que las visito, ¿tú te acuerdas, cuando eras niño? y tú le decías, yo, wow, sí, es verdad, momento que a uno se le pasan los flashes, pero bueno, llegó el momento, George Wither, que es el diseñador de la corona, en Venezuela, y todas las partes del accesorio, es un bollero, él me comenta, me dice, o Mel Sousa, está solicitando, un nuevo diseñador, para, digamos, vestir en Venezuela, ¿por qué no vas y te presenta? yo le digo, bueno, ok, fui, entreviste con Mel, este, le llevo unos bocetos, y por supuesto, le llevo un traje, confeccionado para mí, y de que viera la calidad, la confección, los materiales que yo uso, porque eso es muy importante, o sea, es como que, que vean que, no solamente porque diseñar, podemos diseñar muchas cosas, pero llevarlo a la realidad, es el reto de todo diseñador, este, y bueno, me le presento a Mel, este, con una cantidad de propuestas, por supuesto lo ve, le gustó, este, me dice, ve la semana que viene, y todos estos bocetos que tú me estás mostrando, envenenalo más, esto es un show, esto es, llamar la atención, esto es escenario, esto es luce, es un gran escenario, con una sola cantidad, o sea, como que me dio las señas, y te digo, ok, tengo que ser más fantasioso, más atrevido, este, y fue ahí cuando me regreso a la casa, y vuelvo a diseñar, y él le dio una propuesta, y él le encantó, me dijo, sí, perfecto, por supuesto, no lo podía creer, era así como que, oye, la primera oportunidad, teniendo 25 años, mostrar mi trabajo, porque, como tú lo dices, tal vez a lo mejor, es el sueño de todos los diseñadores venezolanos, que sucede, porque en Venezuela no hay una industria de moda, y, o sea, no es como, lo tiene Colombia, como lo tiene Brasil, que hacen las semanas de la moda, donde hay cada propuesta, cada diseñador, entonces nosotros los venezolanos, es como que el momento de mostrar, a nivel nacional, internacional, nuestra propuesta, o sea, como diseñador, de manera de que, oye, mire, existimos, estamos acá presentes, yo existo, o sea, este es mi trabajo, este es mi propuesta, esto es lo que yo tengo, entonces, claro, uno le da esa importancia, y es un magno evento, que a nivel nacional, es como, digamos, hasta se ha convertido, casi que en el patrimonio nacional, de Venezuela, aparte, una de las partes del patrimonio de Venezuela, y, bueno, mi experiencia en ese momento, fue, que al hacer el traje, mi primera candidata, muy claro, un mes me lo dijo, te va a dar una candidata, tu talento empezando, es una candidata que no es de las buenas, pero, la idea es que tú muestres tu talento, y si eres bueno, y te gusta, te puedes quedar para el año siguiente, y, bueno, le gustó, y ya el año siguiente, me, me entregó a tres candidatas, este, el reto fue mayor, pero, es que era, la sensación era muy sabrosa, ¿sabes? como que, lograr su objetivo, lograr uno de sus sueños, este, poco a poco, se fue cumpliendo, este, ya, después de una candidata, después de una de Venezuela, después de una de mis universos, tienes dos mis universos, y una mis mundo, sí, dime, el traje amarillo, ¿por qué ha impactado tanto? ¿y por qué, y por qué, qué pensaste, qué tú vistes, en, en Dayana, en Dayana, qué vistes en ella, que lo hiciste amarillo, y cuando, y yo, cuando lo vi, vi movimiento, vi, este, es espectacular, bueno, de Estefanía, también, pero, yo creo que ese te abrió la puerta, a mis universos. Sí, eso es verdad, este, ¿qué sucede? Cuando, ya yo, antes de Dayana, había vestido a dos candidatas, en mis universos, que fue, Eta Ekbal, en el 2000, y, Chipsa Viña, en el 2004, este, digamos, el patrón, común, denominador, o concurso, eran los vestidos blancos, o sea, es un vestido blanco, que, que va por lo seguro, es elegancia, es distinción, te hace notar, te hace sentir, o sea, como que reunir, es como un color, que va por lo seguro. Cuando toca Dayana, y ya veníamos, como a la historia, digamos, este, de todos los vestidos blancos, de las mismas venezuelas, que han vencido en el mismo universo, este, dije, pues me da la oportunidad, me dice, mira, vamos a hacer vestido de Dayana Mendoza, para el mismo universo, este, de qué se te ocurre, y yo, yo no conocía a Dayana, si la había visto en algunas ocasiones, porque para mí, Venezuela no la vestí yo, la había vestido otro diseñador, y empecé, como que a observarla, a ver un poco, y a conocerla, y dije, oye, ella es una mujer hermosa, desde que ella ganó en mi Venezuela, y empecé a verla, yo le dije, o men, o men, esta niña, es mi universo, donde vaya, o sea, tiene todo, tiene todo para ser una mi universo, tiene todo para ganar, este, y me dijo, ok, este, ¿qué le hacemos? y dice, bueno, una cosa, cuando yo empecé a hablar con ella, a conversar, ella lo único que me dijo es, quiero una abertura, donde buscan mis piernas, y ella está muy clara, que tiene un cuerpo divino, y tiene unas piernas hermosas, y ok, eso te lo respeto, te lo entiendo perfectamente, que tenga movimiento, y es ahí donde yo siempre estuve claro, de que va a ser un vestido, con una abertura, con una amplitud, bastante amplia, porque ella tiene, muy buena pasarela, porque hay vestidos, de repente, que tú le das tela, le das movimiento, pero si tú no tienes una buena pasarela, si tú no tienes un buen escenario, no tienes una buena, o sea, una buena llevada del traje, el estilo no va a lucir, o sea, sabiendo de que ella era una candidata, que perfectamente te iba a hacer lucir, lo que tú quisieras, agarré y me atreví a hacer una gran falda, o sea, una falda de mucho, de mucho volumen, de mucha, de mucha amplitud, y dije, bueno, ya eso es parte de su trabajo, de hacerlo lucir, para llegar a la parte superior del cortillo, fue como que, viendo un poco mi trabajo, lo que ella había hecho, es como apostar por algo, que ella, algo seguro, o sea, no atreverme a ser algo, como que, oye, déjame irme por seguro, es mi primera oportunidad, de una buena candidata, que pueda ganar mi universo, y, este, hice un trabajo de bordado, que no fuera tan recargado, que fuera muy ella, muy moderna, muy modelo, y fue el conjunto de vestido que hice, y el color final fue, dije, trigueña, bronceada, dorada, el cabello dorado, los ojos rayados, dije, oye, es muy tropical, este, vamos a darle color, y romper ese paradigma, del color blanco, de todas las misas venezolanas, y bueno, y a Omen, y a Omen, amarillo, y a Omen le gustó la idea, es tanto así, que había otro diseñador, que estaba haciendo otro traje, porque Omen se cubre la espalda, llevar siempre dos vestidos, o sea, un vestido, digamos, un plan B, por ser las moscas, y también lo mandó a ser a Camarillo, este, para tener sus dos vestidos, por ser las moscas, entonces, este, creé ese vestido, y, nunca se me olvida, Lorena, que, este, cuando ya está listo, el traje, la Organización Unida Venezuela, tiene muchos ensayos, este, la preparación de una candidata internacionalmente, viene fuerte, o sea, viene fuerte, porque es, el, digamos, la preparación en peluquería, la preparación en maquillaje, la preparación en oratoria, este, buenos modales, este, pasarela, y bueno, todo ese conjunto, y en lo que a mí me competen, me senté en mi prueba, de pasarela con la niña, y, cuando ella se puso vestida, y empezamos a hacer práctica, y el movimiento que le daba, yo me decía, wow, o sea, evidentemente, es ella, y creo que, uno de los que, digamos, de los momentos, que más, ha sido ícono, del concurso, y sobre todo, de la venezolana, es Dayana Mendoza, cuando da la vuelta, y el vestido se abre, como estos bailes turcos, que están bailando en círculo, y el movimiento de la falda, o sea, yo siento que, eso es lo que quedó más, digamos, impreso en la mente, de muchos, de muchos, televidentes, que vieron el concurso, entonces, y es la foto, ícono, que ha rodado, y sigue rodando, y sigue hablando, de Dayana Mendoza, y ahora que es una satisfacción, algo muy rico, y yo no tuve la oportunidad, de existir, en ese concurso, este, pero lo estaba viendo en casa, y, saben, un rico que pegué, no bellísimo, el de Estefanía fue rojo, y el de los pétalos, de Iván Zarcos, también fue, Iván Zarcos, cuando va a Mi Mundo, yo le había creado, otro vestido, que iba a usar para la noche final, era un vestido columna, bordadísimo, que era un trabajo bordado de pedrería, y tenía hasta plumas de pato, en todo lo que era el pecho, el frente, la falda, un vestido bien interesante, muy, muy interelaborado, pero cuando hicimos el ensayo, lo hicimos, cuando la organización Mi Mundo, yo estaba presente en ese concurso, hacen el ensayo general, y, y hay un movimiento, que había que, al final, le tiramos el ensayo, había que alzar las manos, y era manga larga, y la chica era como incómodo, este, ya se, también estaba creado el vestido rosado, y dijo, vamos a irnos con el rosado, y el rosado fue enseñado, porque ella es una Barbie morena, o sea, una Barbie morena, estilizada, una mujer altísima, y, y en conjunto con la organización Mi Venezuela, con los Mel Sonsa, este, como que me decía, vamos a llevar dos cosas diferentes, o sea, hacer un vestido elegante, sobrio, pero algo diferente, algo atrevido, y fue la propuesta de hacer ese vestido, digamos, de gran volumen, y, y definitivamente resultó, o sea, fue algo bien, eh, digamos, bien atrevido, yo por un momento, yo estando en el escenario, decía, ojalá que gane, porque si esta muchacha no gana, me van a echar la culpa por este vestido, saben, que ya va a ser volumen, pero definitivamente, funcionó, porque es que resaltaba, lo que vas a decir ahorita en la pregunta, resaltaba ante todas las candidatas, que iban como en lo común, en lo clásico, en lo conservador, y ella parecía una princesa, una reina, que sobresalía de todo ese grupo de candidatos, o sea, era como que, era, era notorio no dejarla de ver, o sea, era como que, no podía dejarla de ver, Pero Yanni, has triunfado en los mises, tienes en tu repertorio, en tu portafolio, demasiados éxitos, pero ahora estás en los Estados Unidos, ahora estás abriendo, abriendo muchas otras oportunidades, como están muchos diseñadores venezolanos, que empezaron con el mises, y ahora han triunfado muchísimo, dinos un poco de, ahora conocimos el de ayer, ahora el de hoy, el que quiere el aventurero, el que está creando nuevas oportunidades, el que nos está, nos va a vestir a nosotras, aquí en los Estados Unidos, cuéntanos de tu atelier, porque sé que tienes uno en Venezuela, en Caracas, pero cuéntanos del nuevo, y cuáles son tus planes para acá, ahora que estás en los Estados Unidos, te cuento un poco, tomando la pregunta, toda esta historia de Venezuela, ha sido parte importante, de mi carrera, por supuesto, pero, digamos, a nivel profesional, de John Strachan, es el 30%, de lo que mi vida profesional, se ha dedicado, el 70% es el grueso, digamos, todo el mundo jura, que yo solamente he visto mises, y no, no solamente he visto mises, el 70% es la sociedad, son vestidos de novia, las mamás de la novia, la hermana de la novia, las madrinas, vestidos para, vestidos cortos, para la primera comunión, de su hijo, no el del hijo, sino el de la madre, las quinceañeras, tuviste, todo esto, y hasta Barmisma, porque también manejo, religiones, o sea, comunidades de religiones, que me ha ido súper bien, es una fuerte comunidad, que se viste, y te llama la atención, lo que es la comunidad judía, la comunidad musulmana, la católica, y a veces es mi fuerte, ese es mi día a día, digamos, y claro, mi intención ahorita, pisando los Estados Unidos, que es mi nueva faceta, digamos, o mi nueva faceta, es seguir trabajando, lo que es la cultura, a Dios gracias, el 80% de la mayoría, de mi clientela, está viviendo aquí en Miami, entonces, ya por ahí, gracias a Dios, ya soy un poco más conocido. Bueno, entonces ya tienes tu atelier, y entonces cuando la gente, te contacte, y ahora que estamos acá, y tú los puedes, tienen que visitarte, tú tienes un, un portafolio, que ellos puedan ver, tú lo, cuéntanos un poco, de cómo es ese proceso, de tu, ocasión que sea social, importante para ti, y por supuesto, el hecho de la entrevista, el conocerte, me da cuenta que, digamos, qué estilo de mujer eres, qué estilo de mujer, qué personalidad tienes, porque no te voy a hacer una mujer, que eres conservadora, o clásica, no te voy a hacer un vestido atrevido, y transparente, o sea, no va contigo, y también, depende de tus condiciones de cuerpo, por supuesto, entonces, en ese momento, que estamos conversando, como en una cita, digamos, de, person to person, y conversar, y hablar, yo en ese momento, estoy diseñándote, y voy creando, la propuesta, te voy a decir, te dibujo, y después que te dibujo, te explico el vestido, te hago la explicación, mira, yo te veo de esta manera, tu vestido de cortes limpio, de un poco cirtena, este, con un trabajo de bordado, que resalte tus hombros, o te resalte la cintura, todo depende, digamos, de lo que me, en ese momento me inspiraste, y por supuesto, lo que la tendencia, va a marcar, porque también uno va viendo, que es lo que la tendencia de la moda, se está llevando, y después te explico los colores, tengo cartas de colores, texturas de tela, y te voy diciendo, este es el color que te veo, este es el tipo de bordado, te doy como referencias, a través de fotos, para que puedas, claro, como mi trabajo más, está en mente, está el diseño, tengo que vendértelo de una manera, para que tú lo puedas entender, y lo puedas aceptar, y tú puedas te lo llevar. Después de todo, que te establezcas en Florida, que ya lo estás haciendo, tienes tu clientela, quisieras ir a Nueva York, a París, por Galmilán, porque en el fondo, es parte de tu sueño, ¿cierto? Y has cumplido, check, ya cumpliste varios de tus sueños, y ahora, los sueños continúan, tienes que terminar de cumplirlos, cuéntenos de otro, de tu pan, de ese sueño. como meta, sigo haciendo lo que vengo haciendo en Venezuela, lo que te acabo de explicar, lo que es la alta postura, y por supuesto, es como que, el sistema americano, es otra historia, te va, tú como diseñador, te exigen, como otra, trabajar de otra manera, y la propuesta mía, que el año que viene, voy a sacar una pequeña colección, una colección donde pueda mostrar un poco de lo que es la propuesta de un Estracha en moda, y a través de esa colección pequeña, son 20, 26 piezas, todavía está en proceso, ahorita, creativo, y de armarles, de lo que voy a presentar, este, y ya con esa colección, es, ir tocando puertas, a Boutique, haciendo strong show, este, mostrando mi trabajo, dándome a conocer, y por supuesto, ya ahí entra, otro tipo de negocio, que el negocio, es que, este, hacer un strong show, donde tú puedes asistir perfectamente, y tú veas la colección, y dice, Johnny, me encanta este vestido, lo quiero, y entonces, es como que, bueno, házmelo a mi talla, a mi herida, qué opción de colores, me puedes dar, sobre este diseño, y te doy muestra la carta de colores, y te digo, mira, por ti te va para bien esta ocasión, dependiendo de lo que lo quieres usar, entonces, claro, ahí, tomar el pedido, y, proceder a la elaboración, y mandártelo, esa es la idea, digamos, de lo que Johnny Estracha, es el, siguiente escalón, a trabajar, por supuesto, está en mente, llevarlo a varias ciudades, poco a poco, bueno, no extrañaría, que, viéramos en Hollywood, en la entrega del Oscar, un traje de los tuyos, yo te deseo, de verdad que, yo voy a decir, lo conocí, lo entrevisté, pero, como, yo estoy aquí, en el Midwest, en Ohio, yo, yo siempre pienso, que nosotros tenemos que inspirar a una persona, y, como, como diseñador de alta costura, como, un, un ser que ha cumplido su sueño, un ser que todavía le falta mucho por hacer, porque, tiene un talento, que, nunca se va a acabar, ¿qué mensaje tendría para la comunidad virtual, que nos está viendo, y que te está dando la bienvenida, aquí en los Estados Unidos? Mira, yo pienso, un mensaje muy personal, es que, todo se puede lograr, este, todo se puede hacer, este, siempre y cuando, se está claro, lo que uno quiere hacer, y con qué, o sea, dedicación, constancia, perseverancia, y, sobre todo, creer, en lo que uno hace, o sea, te digo, un pequeño pasaje, desde el pasado, cuando yo llegué a Caracas, yo no era conocido, y mis amistades, que empecé a hacer, y veía que, que no estaba trabajando, que no estaba haciendo cosas, que no estaba como produciendo, me decía, Johnny, pero ponte a ser algunas camisas, ponte a ser algunos choques, ponte a ser, yo no, no, lo mío es la alta costura, y era algo como que, era alcanzar el sueño, donde yo quiero llegar, y si se puede, o sea, hay muchos, que se le hacen más difícil, hay otros que se le hacen más fácil, hay unos que se le hace como que, un poquito más lento, pero, si se puede, o sea, yo creo que el mensaje es, eh, el mensaje está, que todos los sueños que uno tiene, este, poderlo en orden, y ser muy organizado, en el sentido de que, cuáles son las metas, y no desescolarse, uno de mis grandes sueños ahorita, y este, como te dije, de niño, era llegar a Venezuela, hoy en día, de adulto, profesionalmente, es llegar a ser reconocido, más internacionalmente, como diseñador, como una de mis colegas, Carolina Herrera, o una, y el Sánchez, pero yo sé que, para llegar allí, yo tengo que quemar etapas, y tengo que hacer pasos, pasos, para poder llegar a ese punto, porque no es que voy a llegar, y aquí, allá, o sea, todo tiene su proceso, todo tiene su tiempo, el tiempo de Dios es perfecto, y pienso que, para eso estoy trabajando, y en eso estoy trabajando, y una limita inmediatamente, ahorita, por ejemplo, en la alfombra roja, como la tocaba decir, en el Oscar, vestir alguna celebridad, ya que, sé que eso es como que, una muestra, de estoy presente, estoy acá, existo, este es mi trabajo, este es mi propuesta, y yo sé que de ahí, vendrán muchas puertas, que se van abriendo, y ya hay personas, o sea, hay personas que han escrito, a través de mi correo, este, de Mongolia, de Australia, de Inglaterra, de Dinamarca, esas personas interesadas, en trajes míos, y yo, oye, que sabroso, o sea, que sabroso, y gracias a través del medio. Pero, ahora me los colores, ¿cuál es el color tuyo favorito, que, que, que te acompaña siempre, o sea, que, es tu color favorito, porque, dime cuál es. Mira, mi color favorito, o sea, es el rojo, o sea, me encanta el color rojo, este, siento que es un color vibrante, de, de lleno de energía, y, por supuesto, es un color que propongo, siempre y cuando, por lo menos viéndote a ti personalmente, tu color de piel, tu color de cabello, yo a ti te vestiría de rojo, pero hasta un rojo rubí, un color más oscuro, así como un rojo más sangre, te iría perfectamente, a lo que te estoy viendo en pantalla, pero uno de los colores, mi favorito es el rojo, el royal blue, el navy, y el blanco, esos son mis cuatro colores, pero yo como diseñador, tengo mis etapas, este, donde hay colores que uno, digamos, lo toma por temporada. Pero tú, yo, como una mujer, que siempre temo, a mostrar los excesos laterales, siempre, me, soy conservadora, y utilizo, me he visto, todos mis vestidos son negros, tú, tú, para las que tenemos excesos laterales, ¿sugieres el negro? Mira, hoy en día, sugiero el navy, el color navy, el azul marino, es un color que ha, ha tornado parte, como hacer ese vestido negro clásico, que toda mujer tiene en el closet, que es el color seguro, que es el color, que tú dices, tengo la bola, o tengo un evento, y voy por ese vestido negro, que sé que me saca de apuro, ese vestido negro, hoy en día, puede ser el navy, que es un color que también, es elegante, sobrio, este, te ayuda a, a tapar, pues es un exceso, digamos, visual, porque es un color oscuro, que te encierra, este, yo diría, da un paso más, y atrévete a irte al navy, pero, ese navy, que tiene una luz divina, o sea, que tiene una luz, un color decente, porque, no es el navy opaco, sino es el navy, que tiene un poquito de brillo, un poquito de luz, no con esto estoy diciendo, bordado, ni, ni baby silk, ni, ni pepita, ni nada de eso, sino, sino como que sea una tela plana, pero que tenga un hilo satinado, que te dé esa luz bonita, o sea, del color. Bueno, con esas sugerencias, nos despedimos, quedamos súper encantados, esta conversación, con un cafecito, y que vea esta conversación, va a quedar encantada contigo, y, yo, súper agradecida, de que me has brindado, la oportunidad, de informar, nuestra comunidad virtual, de aquí, de los Estados Unidos, que vivimos en el Midwest, en el Ohio, en Kentucky, en Indiana, que me ven de todas partes, de los Estados Unidos, y de Latinoamérica, ¿algo más que quieras decir, para concluir nuestra entrevista? Pues yo, súper contento, con esta oportunidad, que me has brindado, para esta entrevista, a nivel virtual, que para mí, es la primera experiencia, y de verdad, que ha sido súper grata, y viniendo más de ti, y siendo paisana, venezolana, pero ya más americana, porque tienes años atrás, de verdad, que súper contento, y, y mi mensaje es, síganme, por Twitter, por Instagram, chequeen un poco, mi trabajo, para que conozcan, un poco más, de Johnny Stracha, mi Instagram, y mi Twitter es, arroba Johnny Stracha, y mi página web es, gstracha.com, y puede un poquito, y cualquier persona, interesada, me puede escribir, puede, un correo, y cualquier información, a la orden estoy, para dársela, y de verdad, que súper agradecido, y bueno, contento, de que este medio, sé que, está abriendo fronteras, y está abriendo puertas, que es lo más sabroso, de que, como tú dijiste al principio, nuestra presentación, ya no es tanto la televisión, ya no es tanto un libro, una revista, un periódico, sino es que este medio, está entrando en todas las casas, en todos los niveles, en todos los teléfonos móviles, muchísimas gracias, que pases un feliz día, gracias, igual para ti, un beso grande, que estés bien, no, 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 no,